Electricidad Jorge Sánchez, instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general, porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez, teléfono 639-812-102, Bioño de Pielagos. Inmobiliaria Portilla, especialistas en venta y alquiler de propiedades. Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Próxima apertura de nueva oficina en el centro de Maliaño, Avenida de la Concordia 18A, www.inmobiliariaportilla.com Pasión empieza con la persona que tienes más cerca, saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva, tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. El Betia, tu aseguradora suiza. Todo en mecánica y reparación del automóvil. Isidoro Sanjusto, electricidad y electrónica del automóvil, mecánica en general, reparación de vehículos industriales, equipos de frío, servicio termo-kin, aire acondicionado, cambio de aceite y neumáticos. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Isidoro Sanjusto, polígono Mies de Molladar, Cártes, triple V. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Arriba el cachí, punta o cojo, que empieza la partida, tu pontiro y yo botrón. Quien le saque, le bautiza, tiembla el corro de emoción. Bajo la ño saca, gira, ha escuadrado hasta el tablón. Una bola retortida, tabernero, tabernero, tabernero. Hola, saludos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la bolina de La Cabada, donde se va a disputar la final de la Copa Cantabria Torneo Presidente, que va a enfrentar a los equipos de Puerta Roper y Casa San Pedro de Torres. A las órdenes del colegiado José Luis Ochoa Siniega, los equipos que van a presentar las siguientes alineaciones. Por parte de Puerta Roper lo hace con Rubén Haya, Emilio Antonio Rodríguez, Carlos García y Fernando Cejo, quedando en el banquillo Gabriel Cajigas, mientras que por parte del equipo de Torres lo hace con Benito Fernández, David Penagos, Noel Gómez y Alfonso Díaz, quedándose en el banquillo José Luis en Mayavia. Bueno, saludamos a nuestro compañero, Carlos Pacheco. Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Anteriormente se ha disputado la final de la Copa Cantabria de categoría femenina, donde el equipo de la Carmencita Ventana Sarsán se ha impuesto por el contundente resultado de 4-0 frente al equipo de Mazcuerra Viveros Escalante, un partido en el que ha sido cómodamente llevado por el equipo actual campeón de liga, que de esta forma ha conseguido el doblete y ya todo dispuesto para que dé comienzo el partido. 16 metros, raya alta la mano, el emboque que vale 10, la bolera que presenta un buen aspecto, Pachi, con buen ambiente, al menos en el tendido de sombra. Efectivamente, el tendido de sombra está totalmente abarrotado, muy buena entrada, la parte del sol, como ven ustedes, pues no puede ser porque, la verdad, nosotros nos encontramos en esa posición y hemos tenido que cambiar de sitio porque era imposible aguantar. Pero bueno, espero que sea un partido bonito, entretenido, decirles que Casa San Pedro ha jugado en los últimos ocho años seis finales, ha perdido cinco, ganó una, vamos a ver, esta es la sexta que juega y a ver cómo se le da. Muy igualado. Primera bola que se le queda en la carrera a Emilio Antonio Rodríguez. Efectivamente. La bolera no está peligrosa, pero una bola que viene corta, templada y coge tres bolos, pues lógicamente no llega a la raya alta. No, es la raya máxima y hay que tener cuidado, no cabe duda que la bolera está muy bien presentada, vamos a ver el juego que se puede desarrollar en ella, yo creo que va a ser un juego bueno, alto de nivel y por nuestra parte, pues que sea lo más emocionante. Y ahora se cabreó Emilio Antonio Rodríguez y consiguió invocar con la segunda. Ahora se ha cumplido ese refrán que dice que bola queda, enboque espera. Eso dicen, eso dicen, es el refrán. Enboque de Emilio Antonio Rodríguez, que yo creo que se ha visto obligado tras lanzar la primera bola, que no llegó a la raya alta, y bueno, pues el emboque está en una posición... Hombre, entra bote en tierra, pero hay que tener cuidado. No muy, muy fácil, pero sí mucho más fácil que lo habitual, porque está arriba. Sí, está arriba. Y estando más arriba del tercer bolo, quiere decir que incluso a bote en tierra el bolo de la esquina le puede llevar. Para eso tendría que ser una bola corta, una bola que cogiera el bolo muy favorable y pudiera... Además, la raya no va de raya a raya, sino que el momento que pase la raya a la altura del bolo en medio, perfectamente, ese emboque está en buen sitio. Y ahora sí, llegó la bola de Fernando Cejo. Bola que retirará el colegiado, porque haría quedado... Sí, porque ha quedado justo. Efectivamente, tiene que retirarla. Si pega otra bola ahí, pues sería bola queda, por lo tanto el colegiado tendrá que apartarla. Es una bola que va a quedar ahí. No va a ser movida por ninguna otra bola. Tenemos que decir que el equipo de Puerta Roper es el equipo más laureado y el equipo de Torres que últimamente se le dan bien las copas. Sí, la verdad... Que ganó aquí, precisamente. Quiero recordar, hace dos años... La única que tiene. A Puerta Roper. A Puerta Roper, precisamente, efectivamente. El pasado año perdía frente a Río Tuerto. En la bolera de la Carmecita. En la bolera del Verdoso. Y este año, pues bueno, pues viene dispuesto también, ya que en la liga ha hecho una liga un... Irregular, ¿verdad? Sí, un poco discreta, con una buena racha que tuvo. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya bolitos, Pachi, cómo caen. Sí, muy bien. Las bolas, la verdad, que van bien puestas y están jugando muy bien. La primera tuvieron mala suerte, la segunda, pues adelantó la bola y embocó, Emilio Antonio. Bueno, porque... Y van muchos bolos ya, ya van bolos. Todavía suenan los comentarios de esa gran competición, ¿no? Que veíamos en la jornada de noche y esta tarde. Ese trofeo campeón en el Banco Santander. La competición mejor dotada de la historia bolística, con unas gran semifinales y una gran final. Sí, sí. Donde el jugador que viene destacando en la presente temporada, de momento asegurado, el primero de los triunfos grandes que el año pasado se le escapó. Sí, el año pasado le perdió. Perdió ese junto con el Millón y el Campeonato Nacional. Pero este año, desde hace dos meses o así, viene jugando a un nivel muy alto y... Te tiro 33. Bueno, pues han subido 23 bolos a bolos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Han tirado fantásticamente bien, no cabe duda. Lo que va a obligar al equipo contrario, pues enfrentar las bolas de cara al primer bolo, buscando más de un emboque. Porque estoy seguro que con un emboque no llegarían a los bolos que han subido la peña Puerta Roper. Tiene que virlar con mucho cuidado ahora el equipo de Puerta Roper para que... Bueno, pues para obligar a dos emboques a Casa San Pedro y que no lo tengan todo decidido ya con los dos emboques, sino que también... Tienen que hacer bolos. El tirar al emboque desde la primera bola lleva a un riesgo de que se te pueden caer bolas y a la vez perder bolos, como ha hecho ahora Carlos García, que ha perdido algún bolo con esta primera bola. 33 y 336, Popular Televisión, ofreciéndoles en la noche de hoy esta competición, esta final de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria. Es el presidente del Gobierno Regional, Miguel Ángel Revilla, quien preside la competición, acompañado de la directora general de deportes y también del alcalde del ayuntamiento de Río Tuerto. Además, yo creo que ha tenido un buen detalle la directora general de deportes, aunque la impusieron el pañuelo... Los aficionados de la peña Casa San Pedro tienen el pañuelo rojo. Ella ha entrado a la bolilla, se la han puesto, pero ahora yo creo, porque es una persona que tiene que ser neutral, se ha quitado el pañuelo con buen criterio. Sí, yo creo que sí, ha tenido buen criterio. Sabe estar la señorita Zara Ursuguía, repetimos, directora general de deportes del Gobierno de Cantabria, que ya ha estado en la tarde de hoy también entregando el trofeo a las féminas, a las que consiguieron disputar la final. Bueno, por el momento, buen juego en esta primera tirada del equipo de Puerta Roper, que viene dispuesto a maquillar la temporada y, bueno, pues sería una buena forma conseguir este título de Copa, ¿no? Pues sí, no cabe duda que conseguir este título de Copa sería para ellos, sí, podríamos decirme aquí en la temporada, porque han fallado, digamos... Bueno, pues se ha caído, ahí vemos a Rubén allá, atención, que al volverse para atrás se ha caído... No sé si tendrá algo de tobillo, no parece que no, igual sí. No sé, porque igual se ha torcido el tobillo, ¿eh? Es un dolor momentáneo, espero que nada, que se recupere. Pues no es habitual, no es habitual... Sí, la forma de que se ha caído. ...de los bolos, ¿verdad? Sí, pero vamos. Yo creo que no ha pasado nada. Y a lo que comentábamos, yo creo que sí, que este año, pues ganando, si ganarían la Copa, pues con el tercer puesto de Liga, el tercer puesto de Liga y ganar la Copa, pues yo creo que el año sería, yo consideraría que bueno. Pues sí, además la sorpresa de esta competición la daba el equipo de Torres, eliminando, tras haber perdido en el partido de ida, partido que pudieron ver ustedes aquí en Popular Televisión, 2-4 en la volada de Torres, frente a hermano Borbolla, y bueno, pues en el partido de vuelta se impusieron, ¿eh?, ganando varios chicos seguidos y dejando en la cuneta el actual campeón de Liga. Sí, sí, efectivamente, ganaron 2-5 en el chico de desempate y lo que quiere decir que el mérito es muy grande. Es un equipo competitivo, tiene muy buenos jugadores, yo creo que el partido va a estar abierto, bonito, vamos a ver si al final, pues nuestros deseos, pues se hacen realidad y así ustedes pueden disfrutar de una gran final. Bueno, pues a ver si es verdad, y vemos un partido entretenido, al final que gane el mejor, el que más fortuna tenga, o bueno, pues el que lo merezca. Ahora, muy bien, mala suerte, son 54. Bueno, pues manda ganar a 55, han virlado 21, una media de 3 por bola. Hay que meter dos emboques y jugar bien. Bueno, bueno, con un emboque, si tiran bien de tiro, también pueden hacerlo, son 44 bolos, es difícil, pero no imposible. Con una raya máxima... Es que hay que decir que el equipo de Roper ha subido más de tiro que los que ha virlado. Claro, ha subido 23 con 7 bolas. Ha subido 23 a bolos y ha virlado 21. 21, así es. Esperábamos que iba a virlar más bolos. Bueno, pues vamos a ver, porque desde la primera bola tienen que buscar el emboque, el equipo de Casa San Pedro, ahí está el jugador Noel Gómez, uno de los últimos partidos que disputará este jugador. Luego les diremos los enfrentamientos de la Copa Federación Española de Bolos, que se ha producido el sorteo antes de disputar esta final, antes de comenzar el encuentro. Esos partidos que ya irán directamente a la semana bolística que comienza el día 16 de agosto. Segunda bola cerrada de Noel Gómez. Y esto es lo que tiene, que si no embocas al principio es cuando no te vale ya un emboque. No, claro. E incluso, bueno, dos sí porque serían 35 bolos, pero bueno, dependiendo de los bolos que pierdas. Claro, claro. Lo primero es que si vas a virlar al tablón, lógicamente, es complicado. Vamos a ver, pero tengo que pensar en bola corta. David Penagos pegándole el segundo, hay que cerrar más las bolas. Y jugar más corto. El bolo te le puede dar perfectamente. No, yo creo que van a tener que pegarle. Este bote en tierra también puede salir, pero siempre. El bote en tierra... Pero es que con la bola gorda de 16, es más fácil que salga con la bola pequeña de 18, 19. Que tenemos que decir que son 19 metros la distancia máxima de esta competición. Muy adelante, muy adelante están jugando. Al haber jugado equipos de categoría inferior... Sí, el máximo tiro son 19 metros, no 20. No se puede jugar de 20 metros en la jornada de hoy. Bueno, pues Benito Fernández y Alfonso Díaz son los que quedan de tirar, son los que tienen la oportunidad de poder conseguir el emboque que necesitan. La bola de Benito Fernández que se cierra, no emboca y pierde bolos. Está claro, buscan el pegar al bolo. Y ahora sí que tienen que embocar dos veces y quedan tres bolas por lanzar. Y ya los 34 bolos se me hacen costosos, ¿eh? Hay tres bolas ya blancas de tiro y no es fácil. Ahora invocó, invocó Benito Fernández con la segunda bola. Y esto le permite albergar esperanzas al equipo de Casa San Pedro porque le quedan todavía dos bolas. A Alfonso Díaz. Tiene por lo menos embocar con una. Pues de momento emoción. Y esperar. En este primer chico de la final. Un Benito Fernández que ha metido muchos emboques esta temporada. Mucho, mucho. Muchos ha metido. Bueno, pues vamos a ver ahora a Alfonso Díaz. Primera bola. ¡Ay, se le quitó! ¡Que le pasa rozando! Le ha quitado el bolo. Sí, sí, venía, venía. Le ha pegado yo creo que demasiado bien. Sí, sí, sí. Y se le ha quitado el segundo bolo. Sí, sí, se le ha quitado el segundo bolo. Claramente se le ha puesto la bola recta. Pero le ha pegado muy bien a Alfonso Díaz que lo va a intentar de nuevo. Porque ganan 55. Llevan pocos bolos ya que han perdido bolos al tirarse en boque lógicamente. Y vamos a prestar atención a la última bola de Alfonso. Bola importantísima. Desde esos 16 metros. Ahí viene la bola de Alfonso pegándole por la coronilla. De tiro, 22. Bueno, pues total 22 desde el tiro. Están a cuatro por bola. No alcanzarían. Aprovechamos para darles, bueno, pues esos enfrentamientos que habrá a partir del día 16. En esa Copa Federación Española de Bolos. Bueno, donde tenemos que decirles que los cuatro primeros clasificados de la liga, bueno, pues no se podían enfrentar entre sí. Como dice la reglamentación. Y, bueno, pues el sorteo nos ha deparado los siguientes enfrentamientos. Primer partido de la Copa Federación Española de Bolos el día 16 de agosto, martes a las 6 de la tarde. Puerta Roper frente al vencedor del partido entre Pancar y Peña Bolística madrileña. Por lo tanto, eliminatoria fácil y asequible para el equipo de Puerta Roper para pasar a semifinales. El segundo partido a las 8 de la tarde, Sobarzo-Casa-San Pedro. Un partido ya mucho más nivelado. Mucho nivel ya. Y al día siguiente, los dos enfrentamientos serán a las 6 de la tarde, Río Tuerto frente a Ribaguntán al Mar y Hermanos Borbolla frente a Torrelavega-Siez. Los cuatro equipos que consigan ganar pasarán a las semifinales de la Copa Federación Española de Bolos. Ya dentro de ese marco como es el Palacio de Deportes de Santander. Gracias. Un momento con dos bolas, a Mirla los nueve bolos. Vamos a ver esta tercera bola de Benito. Bien puesta. Muy bien, merecía más. Son 34. Recuerden que ganan 55. El resultado es 1-0, yo creo, ya a favor de Puerta Roper. Pero digo, Pachi, que muchas días en la presidencia, lo que nos ha obligado a estar un poco ahí escorados, y sin embargo, nadie sentado en la presidencia. Pues no, de momento. Las autoridades han preferido sentarse abajo, con el sol que pega, cada uno se ha ido desmarcando. Sí, pero el reparto de Copa se sube en arriba, yo creo, un poco, para que se les vea, ¿no? No, porque el trofeo me imagino que lo entreguen abajo. Aunque sea de espaldas a la Cámara, como han posado también al comienzo del partido, pero bueno. Sí, pero vamos, un primer toque en la zona presidencial, yo creo que se subirán al final la foto y luego ya se bajarían para entregar los trofeos. Bueno, por el momento, el primer chico que se le vamos a anotar ya al equipo de Puerta Roper. Por lo tanto, resultado parcial, Casa San Pedro 0, Puerta Roper 1. Final de la Copa, presidente del Gobierno de Cantabria. Tenemos que decir que el equipo de Puerta Roper eliminó al equipo local, al equipo de Río Tuerto. Así es, así es. Había ganado 1-5 aquí, y bueno, pues el partido de vuelta tampoco fue tan cómodo. Pudieron que jugar unos cuantos chicos para... Sí, sí, ¿no? 3-2 quedaron y la cosa estuvo ajustada. Porque iba 1-3 ganando Río Tuerto, ¿no? Así es. Bueno, pues 1-0 a favor de Puerta Roper. Hacemos el primer alto para la publicidad y continuamos con esta final de Copa. Bodega La Cascada, almacén de vinos. Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores. Carne de Cantabria. Embutidos de primera calidad. Saladas incomparables. Toda clase de picoteo. Bodega La Cascada. La calidad de sus productos y el servicio es su gran referente. Calle Joaquín Mustamante 14, Santander. Alvema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Alvema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y la asesoraremos personalmente. Teléfono 902-18-18-18-50. Alvema Corrent. Madrid, Asturias y Cantabria. En Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Bar Cuesta, teléfono 942-8205-35. Cerrazo. La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías, accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseñe su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes. Parcela 15A. Teléfono 942-83-48-16. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Gena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, polígono industrial de Guarnizo. Saludos de nuevo desde la bolera de la Encina, en la cabada, donde se está disputando esta final de la Copa Presidente. Al tiro que le corresponde ir al equipo de Torres, a la peña política Casa San Pedro. Y el encargado de poner raya es Rubén Haya, capitán del conjunto de Maliaño. Que va a poner de momento... Raya cuatro bolos. Cinco bolos raya al jugar. Le pone cinco bolos. Cinco bolos raya porque también el de la esquina hace raya. Sí. Y yo creo que como está situado le podrá poner el valor 20. Y el equipo... Tendrá un emboque de apoyo, lógico, a jugada grande, pues contrarrestar un poco con una... El equipo de Torres que yo creo que se ha ido a los 15 metros. Esa es la impresión que da. Vale 20. 20. 14, 14 metros. Bueno, 14 metros, raya al medio del pulgar, emboque de valor 20. Seguimos con esa costumbre de la raya al medio. Sí, es un riesgo alto. Tan peligrosa. A jugada grande, pero vamos a ver, ellos tendrán confianza en esas jugadas, matar la 46, 47 bolos, que es lo que realmente se puede hacer. Es lo que hay que esperar, porque el que pone raya al medio desde... Mira, el que pone raya al medio cuando pone en 14 metros, que no espere que va a ir a 41. No, hay que pensar ya en estos niveles a 46. Y que tenga la confianza y que sea capaz de hacer 47, cuando se lo manden, 47, 48. Que hasta ahora no hemos visto muchos equipos que hayan matado chicos de esos. No, esas jugadas, cuando vas a ellos no. Bueno, la segunda bola de... Cuando le ha botado esa no podía haber cogido el 2. Pues no sé. La cosa es que venía con mucha altura y templada. No sabemos si ha salido bien de la mano o no. Se ha ido hacia arriba. Con las revoluciones que traía, pero venía mejor que la otra incluso. Vamos a ver. Sí, como diciendo, que es muy peligroso jugar al medio. Sí, sí, es peligroso, sí. Esa es una bola adelantada, ancha. Sí, sí. No lo llevan bien de momento. Recuerden también que el próximo jueves, en la Bolivia de Mazcuerra, se disputa a partir de las 4 de la tarde el Gran Premio AON. Cuarto trofeo AON. Con participación de los primeros espadas y también de dos jóvenes jugadores, que formarán parte de ese sorteo inicial que nos deparará la formación de los equipos. Bueno, tuvo fortuna, aunque se la echó para atrás, ha dejado dos buenos viglas. Había una a pegar y ahora sigue habiendo otra un poco más lejana, pero también a pegar y ha frenado la que se iba a ir más atrás. La verdad que es pobre, no llevan la media de dos y desde 14 metros es restar. Vamos a ver. Bueno, no están jugando con el primero. Claro. Es que de 14 metros si tiras a arreglar, es difícil jugar con el primero, tiras a un plan. Tienes que jugar con el primero, tienes que jugar con el primero. Es una raya al medio prácticamente. No, no, sí, sí, sí. No se puede llamar al medio porque hay bolas quedas, aún pasando la raya del medio. Pero el juego es como si se vea la raya al medio. Pero sí, 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 prácticamente es raya al medio. La bola de Alfonso. Al tablón prácticamente. Viene muy rápida. Es casa la subida. Vamos a ver cómo será. Vamos a ver. Sería importante para este conjunto dejar esta bola ahí a pegar con dos, tres bolos. Si quiere pensar en la baja. Se ha tirado yo creo que a pegarle con las dos bolas. Igual, sí. Yo le he visto la intención de Alfonso que venía a acercarla, a arrimarla al primer bolo. No venía la bola templada para intentar dejarla ahí. No, no, venía más larga. Bueno, pues quizás falta de confianza de su propio equipo para poder hacer una jugada grande. Decíamos que el próximo jueves a partir de las cuatro de la tarde la bolera de Mazcuerras va a coger el cuarto trofeo aún con la participación de ocho jugadores de primera categoría. Los seis primeros clasificados en el circuito de puntos de la temporada pasada y dos jóvenes jugadores, dos jóvenes promesas, ya han hecho realidad mejores clasificados del sub-23 del año pasado. Estos son Víctor González y José Carlos Alonso. Que junto a Jesús Salmón, Rubén Haya, Óscar González, Lolo Laviz, Rubén Rodríguez e Isaac Navarro formarán dos equipos previo sorteo inicial. El equipo que gane a tres chicos hechos lógicamente se volverá a sortear para hacer dos equipos por parejas y la pareja que gane disputará en la final con premios importantes. Un primer premio de 5.000 euros. Segundo premio de 3.000, tercero y cuarto 1.700 y del quinto al octavo 650 euros. Un buen trofeo. Muy buen trofeo, de lo mejor que se juega en la temporada. Los jugadores que participen que no van a perder la tarde. No, no, la tarde de lo luego que no. Estoy seguro que además el sistema y la fórmula es atractiva, es bonita. Y a ver si hay suerte y podemos retransmitirles un torneo que realmente a ustedes les guste y estén siempre atentos a la pantalla. Bueno, pues la verdad es que parece que la parte meteorológica da lluvia, pero esperemos que se equivoquen y que se pueda jugar este trofeo ahora mismo recargado todo el calendario. Y esperamos que se pueda disfrutar. Van 30 bolos. Hay que estar muy atentos en cuanto pilan la bola porque los armadores suelen contar cuando lo habitual es después de acabar de poner los bolos, cuando el pinche se incorpora. Sí, para que se oiga mejor. Para que se entere todo el mundo. No cuando están doblados plantándolos. Claro. Sí, pero vamos. Porque es que lo dicen para abajo. 33. A tres por bola serían 42. Y a esperar. La obligación es cerrar. Y la obligación del equipo que ha puesto al medio es hacerlos. Una cosa es la obligación y otra es lo que salga después. No, el Birle hasta el momento sale aceptable. La subida con 12 bolos es una subida pobre de 14 metros. No, y que el Birle, lógicamente, cuando subes esos bolos, pues no dejas unos Birles claros para poder arrancar, pero que lo están haciendo bien. Sí, no, no, el Birle le están sacando bastante... Llevan ya 24 bolos de Birle. Y quedan dos bolas. Con seis bolas, una media de cuatro por bola. Y muy bien. Muy bien puesta esta por Benito. La colocó Benito Fernández, 35-41. ¿Tú crees que echarán en falta estos últimos bolos que se perdieron ahí? Si mete igual 4-5, igual no los echan en falta. Pero si no le sale un Birle bueno y Birla 1-2, igual si los echan en falta los bolos de la subida. Última bola de David Penagos. Que la metió también. Perfecto el Birle del equipo de Casa San Pedro. 46 bolos fueron al final. 46. Lo que hablábamos, que hay que estar mentalizado de hacer mínimo 47. Se han birlado una burrada, ¿eh? Ganan 47, 14 metros, raya al medio, al pulgar. Bueno, raya al medio, no. Que no me gusta a mí decir al medio cuando no lo es. Cinco bolos raya al pulgar. Enboque de valor 20. Y ahora es cuando los jugadores tienen que tirar de ellas y intentar dejarlas ahí cerquita. De momento obligación para el equipo de Puerta Roper tras ese extraordinario Birle conseguido por el equipo de Torres. Pues nada menos que 34 bolos. Sí, señor. En el momento que la bola coja el primero, parece que le cuestan, ¿eh? Tú miras estas bolas. Sí, sí. Estas bolas de Emilio no son sospechosas de... No, van con vueltas, van templadas y mira cómo han respondido, ¿no? No tan bien como se esperaba. Dos bolas para Carlos García. Vamos a ver, Nando Ocejo. El problema es que dejen muchas bolas para Carlos García que nada más que puede vir las dos. Eso sí. Bien. Muy bien. Muy bien. Esa bola. Otra bola para Carlos. Bueno, ahora esa ya. Cualquier jugador se puede abrir al show. Se va al show. Claro. Ahora como está de moda esa jugada. Recuerden que el marcador es el de 1-0 favorable a Puerta Roper que ha mandado a San Pedro ganar a 47. Muy ancha la bola de Fernando. Sí, ahora se le ha ido ancha. Ha cogido el último bolo a final medio y se le ha ido a 8 metros. Pero bueno, está la bola afuera. Vamos a ver ahora Carlos García que es un jugador que también tira de ellas para atrás. Y si no juega encima el bolo, poco faltará. Bueno, pues no están tirando de momento. No, no, mucho no. No, no. 8 tenían que llevar mínimo 10 para llevar la media que normalmente... Sí, sí, pero es que aunque suban la media hay que ver a 4 por bola todas. Hay que ver a 4 por bola. Eso está claro. Y no hay virles de momento muy claros para poder hacerlos. No están jugando ninguna con el primero. Bueno, pues lo van a tener de momento muy complicado. Pero ellos tenían que esperar una jugada parecida. 45 bolos, jugadores de ese nivel... Claro, claro. Cuando te ponen 14 metros y no puedes... No puedes pensar en 40. Sabes que va a ser a 46, 45, 47... Bueno, pues igual la duda es para Rubén Aya si tira bolos a un boque. Tira por él. Tira por él Rubén Aya. Mira qué confianza hay en la cuadrilla. Sí. No hay nada de confianza en la cuadrilla y se ha tirado a un boque ya con la penúltima bola. Cuando quizás lo más normal podría haber sido intentar espatarrarla ahí con tres... Claro, hombre, claro. Pero subir seis bolos, a ver si podía subir seis bolos. Pues si la primera tira un boque, imagínense ustedes la segunda. También tirándola en boque, pegándole al segundo. Y esto quiere decir que el uno a uno... Planea, planea. Planea sobre la bolera de la acabada. Murmullo entre los aficionados, quizás diciendo para qué ponemos al medio si no somos capaces de poder tirar... Pues a matar una jugada como la que nos ha mandado. Lo que no pueden esperar es ir a ganar a 40. No, 40 de 14 metros en estos niveles de jugadores es imposible. Bueno, estamos acostumbrados a ver este año a un Puerta Roper capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Capaz de lo mejor y de lo peor. Eso lo suele decir siempre Gerardo Castaneda. Ya lo han visto ustedes este año. A ver qué Roper nos esperamos hoy. Claro, no lo sabe ni el hombre. Pues claro, tiene esa duda. Capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Muy bien esa bola. Ya, pero es que... Hombre, el equipo de Caza San Pedro virló muchos, pero... Pero de mano. Está complicado. Porque hablamos siempre, ¿no? Lo mismo hacerlos de mano que ir después a hacerlos. Ay, que hay bolas de cinco para ganar. O sea que... Muy bien también. La verdad que el bolo es buenísimo, ¿eh? Sí. El problema está en el material de las tres últimas, cuatro. Es muy difícil que se quede algún bolo meneándose. Tres y diez, veintitrés. Recuerden que ganan cuarenta y siete. Venga, cuatro por bolas para ganar. Claro, muy complicado. Es que cuando salga la de escalar de tres, pierden. Claro. Y la de tres es muy fácil que salga. Cuando hablamos ya de una media de cuatro por bola, es muy, muy difícil. Bueno, pues a cuatro por bola ahora todavía tienen chance, pero para igualar. Bola obligada de Carlos García. Muy bien. De arriba los cinco. Ha velado diez bolos, Carlos García. Bueno, pues esta bola de Emilio Antonio Rodríguez... Están ahí todavía, ellos están ahí peleando. Todas las bolas las pueden meter afuera, ¿eh? Todas, todas. Y este es un virle clásico de... De Biluco. De Emilio Antonio. Y la metió. Muy bien. Incluso merecía el quinto. Sí. Hay una caparta ahora... Esa está muy complicada. Esa es un castro, casi. Y si no, a exponer muchísimo. Fernando Ocejo, el buen virle también para Ocejo, pero ya está más lejos. Ya estamos hablando ya unos metros más atrás. Ya son virles más lejanos. Treinta y ocho. A cuatro por bola para igualar. Claro, claro. Mira si Rubén haya, que le hizo lo de Alfonso, tirarse las últimas a quemarlas, ¿eh? Es eso. Es que... Esos bolos son los que se se han impactado. Tiramos los cuevanos antes de... Eso es no confiar en el equipo, ¿eh? Ahora ya, pues, se marchó. Pero eso es no confiar en el equipo, ¿eh? Claro. Como iba la jugada a tirarte las últimas a quemarlas... Bueno, pues... El empate a uno, que va a llegar de un momento a otro, casi con toda seguridad, tras esta bola de Emilio Antonio Rodríguez. La posición de las bolas en el virle pega el sol de frente y no ayuda. No. Bueno. Empate a uno. Empate a uno. Hacemos un pequeño alto para la publicidad. Y volvemos rápidamente. Creaciones textiles Las Vestas. Bordado publicitario y artístico. Personalización de prendas. Creación de diseños originales y únicos para camisetas. Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil, como es el vinilo, y el transfer con tintas ecosolventes. Pídanos presupuesto. Pídanos presupuesto. Las Vestas. Creaciones textiles. Gandarilla número 3. San Vicente de la Barquera. Día y noche trabajando, desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando. Lágrimas. Lágrimas de pena o hambre, cinco hijos, cinco vidas, que sacaste adelante. Es gracias a la Santina, tú siempre decías madre. Palsán, todo en carpintería de aluminio y PVC, con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra, avala la calidad de nuestros trabajos. Palsán, tenemos lo que usted necesita. Polígono Industrial Barriotero sin número. Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana. Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes. La fábrica y exposición más grande de Cantabria. Pionera en la incorporación de la maquinaria New Rio de corte por chorro de agua. Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas. Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario. Solicite presupuesto sin compromiso. Marmolería Pefersa, carretera Mercadal, Cartes. Teléfono 942 81 92 42 www.marmoleriapefersa.com Bodega La Cascada, almacén de vinos. Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores. Carne de Cantabria. Embutidos de primera calidad. Saladas incomparables. Toda clase de picoteo. Bodega La Cascada. La calidad de sus productos y el servicio es su gran referente. Calle Joaquín Mustamante 14, Santander. Bueno, por el momento, el equipo que cierra, que se lleva el chico, Pachi. Pues sí, hasta ahora sí. Vamos a ver. Y mal, tenemos que decir, mal cierre de tiro. Primero de Alfonso Díaz. Y después... Sí, después de Rubén. Porque es que no es que les haya salido mala bola, sino que han tirado descarado a pegar al primero. En vez de buscar Rubén cinco o seis bolos y haber jugado un poquitín ahí en tres metros, pues el hombre tiró a embocar, lo vería complicado. Y la verdad que hasta faltando tres bolas lo han tenido ahí. Pero era muy difícil. Mira cómo calibra la posición del emboque Benito Fernández. Raya alta la mano. Yo creo que ahora está todavía un pelín más fácil que anteriormente. Sí, la ha subido un poco más, yo creo. La ha subido más. Y ahora, pues me enclararía a pensar que incluso, sin tener que derribar el bolo de la esquina, puede salir a bote en tierra. Sí, sí, perfectamente sale a bote en tierra. Él ha visto que antes han rozado un par de ellas por ahí. Sí, dirán, a ver si poniéndole 20 centímetros que le han subido. Y han vuelto los 16 metros, Puerta Roper, ¿no? Sí. Bueno, pues emboque de valor 10, 16 metros. Raya alta. Vamos a ver. De momento bien la bola de Emilio Antón Rodríguez. Sí, templada. Que le salió antes bien que se le quedara, porque la segunda tiró a pegarle. Y invocó. Y claro, ahora tirando de mano, tampoco puedes tirar descarado a pegarle. A perder bolos no hay necesidad ahora. Por eso es una ventaja para el equipo que va después. Y además saben ellos que una bola corta que se les quede puede invocar perfectamente sin tirar a él. Sí, sí, pero que el equipo que va de postre... Mira, mírale, mírale, mírale. Eso es lo que pasa. Bote en tierra sin ningún problema. Está fácil. Está muy fácil. Ha cogido el bolo favorable. Bueno, pues segundo emboque de Emilio Antonio Rodríguez. Sí, segundo en esta final. Y ahora ha abierto el camino a sus compañeros para saber y decirles que también a bote en tierra se puede sacar sin tener que tirar descarado, pegar encima y perder bolos. Hombre, yo creo que lo sabrían, ¿no? Bueno, como pasa. Igual que nosotros estamos opinando. Ya, 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 pero muchas veces... Que son jugadores, pues pienso que... Pero hay veces que parece más fácil, pero sí, a la altura que está, está casi a, ¿qué? Estará 60, 70 centímetros por más arriba del primer bolo. Claro. O sea, del último bolo. Bueno, además que están acompañando la subida con buen número de bolos, como hicieron en el... Antes la subieron con 23, con una hoqueda. Van 10 bolos y 10 del emboque 20. La subida es buena en cuanto a bolos y en cuanto a emboques, pues también. Posiblemente luego se puedan tirar incluso a dejar alguna bola corta a ver si vuelve a invocar. La subida está... Este la ha metido en caja, Carlos. La potencia, la ha pegado a la altura del segundo. Vamos a ver la segunda bola. Mucho ambiente aquí de la peña Casa San Pedro. Todos con su pañuelo rojo. Dan un ambiente bonito. Bueno. O sea, la metió blanca y encima se le ha quedado un cañón de virle. Al tablón. Pero... Al tablón y al medio, la bola de Carlos García. Es que cuando está el emboque puesto, el equipo queda de mano, hay momentos en que te hace dudar, ¿no? Si tiras a bolos o si tiras a emboque. Sí, yo pienso que Rubén va a tirar a darle, a buscar 24, le da igual 26 que 24. Yo creo que va a tirar, a ajustar más la bola incluso, a ver si podría conseguir meter el segundo emboque. Yo creo que ahora un emboque igual no es suficiente, ¿eh? Pues por eso, yo pienso que la subida para cierre está completa. Pues yo creo que tenía que tirar adelantado. Ahí, ahí, donde tiraba. Buscando... 26 de tiro. Retiro, 26. Los jugadores incorporándose a la zona de virle. Recuerden que el marcador va a empate a uno. El equipo que primero consigue hacer cuatro chicos será quien se adjudique la Copa Presidente. No hay necesidad de sorteo. Una vez va el tiro uno, otras otros. Y si llegan empate a tres, pues lógicamente, pues le tocaría poner tiro al equipo de Puerta Roper, que fue el primero que fue el tiro. Claro, así es. Yo no sé si le estará perjudicando el sol, la Rubén, porque veo que cierra los ojos ahí. Igual le está molestando un poco. 29. Le recordamos que anteriormente se ha disputado la final de la Copa Cantabria de Féminas con el triunfo de la Carmencita. Ventana Salsán, 4-0, frente a la peña de Mazcuerras. Bien puesta ahora la bola de Carlos García. Muy bien puesta. Bola de cinco, muy perfectamente puesta. Rubén. Muy buen ambiente en esta tarde, aquí en la Borrera de la Cabada. El tendido de sombra lleno y sol, pues también presenta un buen aspecto. Vamos a ver, Rubén tiene una bola muy buena. A ver si la aprovecha. Bien. Bien. Podría haber incluso tirado un bolo más, está bien, bien pegada. Bueno, pues 26, 3, 29, 5, 34, 4, 38. Anteriormente hicieron 55. Cuando me tiraron el emboque en el primer chico. Vamos a ver cuándo terminará ahora. Hombre, hay que intentar hacer muchos bolos porque puede ocurrir lo de antes, ¿no? Que un emboque no sea suficiente. Y ahora, como tienen que lanzar desde la primera bola en busca del emboque, es importantísimo invocar al principio para no perder bolos. Muy bien, esa bola también. Y puesta, de momento, están poniéndolas todas, ¿no? Sí, sí, están mirando muy bien. Este es el día que necesitábamos para el próximo jueves, para ese trofeo aún. Sí, es una bolera muy bonita para jugar ese trofeo. Son 48. Muy bien dotado de premios también. Sí, sí. Y con un sistema de juego que ya saben ustedes que son ocho jugadores que hacen dos equipos. El equipo ganador a sorteo también hace dos parejas. Y después de las dos parejas, la pareja ganadora jugará la final individual. Muy bien. Nosotros les vamos a ofrecer el próximo jueves, si el tiempo lo permite, las semifinales y finales. Es decir, la competición de dos a dos y la final individual. Esperamos que haya muchísimo público y que los que no, pues lo puedan ver aquí en Popular Televisión. Sabemos que son muchas las personas que siguen nuestras retransmisiones bolísticas, cosa que les agradecemos. Y va tan mal, tan mal, tan mal la bola de Fernando Ocejo, que ha conseguido virlar con los bolos de fuera. Total, 54. Que piensen en dos emboques. Repiten jugada, igual que en el primer chico. Claro, claro, repiten. Ahora han virlado mejor que en la primera ocasión, que habían subido 23, pero tenían una bola menos. Claro. En esta ocasión han virlado 28 bolos. Bueno, pues en busca del pequeño, en busca del emboque, comenzará ya Noel Gómez. Y se le mande para el bolo pequeño. Por ahí no. Hay que cerrar, hay que jugar en línea. Hay que jugar en línea y hay dos opciones, o más corta o más larga. O le pegas al bolo o la dejas corta para cogerle por detrás y que la puedas meter a bote en tierra. Pero así tampoco, por el lado de ahí tampoco. Son buenas para acompañar. Sí, pero... Pero es que ahora, es que yo creo que aquí era, no sé, hombre, también podrían hacerse 45 bolos a bolo y un emboque, ¿no? Pero para eso yo creo que hay que invocar pronto. Ahí invoca muy bien una bola corta. Llegar al bolo tiene su riesgo. Pues siguen jugando adelantado, ¿eh? Bueno, y por la parte exterior... A lo mejor les ha dicho Benito que ellos tiren a bolos que ya emboca él, ¿eh? Pues hombre, mucha confianza tiene, muchos emboques ha metido este año. Oye, pues puede ser, ¿eh? Pero hombre, lo normal es que si hay un jugador que tenga más confianza en emboquear, que tire el primero. Pues lo lógico sería eso. Sabiendo que hay que embocar, que a bolos no lo vas a hacer. De todas maneras están jugando todas las bolas por el lado abierto y por ahí no se emboca, la verdad. No. Bueno, por el momento que van nueve bolos... Es un chico importante este tercero. Sí, es muy importante. No es igual 1-2 que 2-1. El tercer chico siempre nos ha partido, le hemos dado mucha importancia. Y es que la tiene. Y vamos a ver Benito Fernández, hoy, 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 pegándole por la coronilla, se va atrás. Este jugador que invocó antes. Te van a deberles meter alguna bola por el lado de acá. Y Alfonso rozó. No, no, pero están jugando, el emboque se le va a jugar ahora, la va a pegar encima. No se le va a jugar ya a bote en tierra, casi con toda seguridad. Están jugando adelantado, porque tendrán más confianza en meterle pegándole al bolo que dejando corta la bola. Míralo, es que lo estás viendo que todas van a la altura del primero. Están equivocados y están jugando abiertos. Bueno, a mí están equivocados. Están jugando abiertos, se le están yendo abiertas, Pachi. Sí, la intención de ellos es pegar encima del primero. Visto lo que hace uno, ya me contarás. Ellos están jugando con la intención de pegar al primero. Están jugando como si llegan a 35 puntos. La altura es buena, la distancia es buena, pero están abriéndose. Están abriéndose, ¿verdad? La máxima, tirar a pegar y cosas así, no lo entiendo. Vamos a ver ahora Alfonso Díaz, que es el jugador en el que... Míralo, y ahora se quedó, ahora no va a valer ni el emboque. No, no, no va a valer ni aunque consiga invocar Alfonso Díaz. Ya le puedes poner el 1-2 o el 2-1. Y habrá que pensar a ver qué ocurre en el cuarto chico si Puerta Roper va a volver a jugar raya al medio del pulgar. Pues sí, vamos a ver. Antes le ha pasado... A lo mejor pega cambiazo y juega raya alta la mano. Es posible, es posible. Yo lo que no pondría es la misma raya que puso antes. Puerta Roper. Bueno, mala suerte, embocó, pero al lado contrario. Peor no se puede tirar. Escuadró la bola Alfonso Díaz. Y no lo digo por las de Alfonso, ¿eh? Al lado contrario, resultado parcial. Cacha San Pedro, 1. Puerta Roper, 2. No tiene ninguna importancia ya lo que ocurra en este virle, por lo tanto, vamos a pasar a ofrecerles ya el cuarto chico de este partido. Le damos ya a este chico ganado al equipo de Puerta Roper. Resultado parcial, Cacha San Pedro, 1. Puerta Roper, 2. Restaurante Casa Enrique. La amabilidad de siempre. La cocina de siempre. Un siglo con sus clientes. Restaurante Casa Enrique. Paseo de la estación número 20 Solares. Teléfono 942 52 0073. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. ¿Por qué no os lleváis mi coche? Tiene asientos con masaje. El suyo también. Ah. Y adivina qué, también tiene wifi. Nuevo Astra, con innovaciones de clase superior que lo convierten en el coche del año 2016 en Europa. Nuevo Astra desde 14.990 euros incluye OnStar con wifi 4G. Grupo Autopalas, en Avenida Parallas 20, Santander y Carretera General 12, Cartes. En Thanos, Torre la Vega, Café Taberna Prado de Santa Ana. Menú del día, menú fin de semana, comidas a la carta, raciones, platos combinados, ambiente musical donde podrá disfrutar de su amplia terraza. Café Taberna Prado de Santa Ana. Paseo Fernández Vallejo, Thanos. Bueno, pues continuamos aquí. 30 bolos fueron los que hizo el equipo de Torres. Perdón, sí, el equipo de Torres. No se han perdido ustedes nada. Era un virle que no tenía ninguna trascendencia. Sabemos que hay veces que estamos finalizando muy tarde. Y mira, parece que me ha ido Rubén Haya. Igual pegan el cambiazo, raya alta a la mano, raya alta máxima. Hombre, es normal porque los dos chicos los han ganado a la mano, aunque no de 14 metros y probablemente el equipo de Torres haya vuelto al tiro que le dio la victoria en el chico anterior, ¿no? 14 metros. Pues sí. Sí, tiene munición pesada, una distancia corta. Prácticamente la misma jugada, pero al revés. Pachi, tú que decías esta tarde cuando jugaban al chica de tiros muy cerca, ¿qué te parece que estos sombrones...? Estos sombrones tirando de 14 metros. Pero es así, pero otras veces tienen que ir a 20. Bueno, pues 14 metros, raya alta a la mano, enboque de valor, ¿20 ha puesto o 10? 20. 20, ¿no? Sí, está en esa diagonal. Pero las chicas de esta tarde podrían tirar también de 11 y 12 metros, están fuertes. Y juegan muy bien, además. Y estos de 16. Y virlan mejor casi que los hombres. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Este se quedó. ¡Ay, qué mala suerte, eh! Es una bola que venía fuerte. Sí, venía bien. Y venía adelantada, ¿eh? Es mala suerte lo que ha tenido ahora Noel Gómez. No es una bola que venía queda, ¿eh? No, no, la bola está ahí adelantada, ha venido ahí. El bolo lo ha tocado, se la ha mandado al lateral y no ha pasado la raya que bajaba para abajo en diagonal. Y esta sí se puede decir que es una bola de mala suerte, no es una bola mal tirada. Pero bueno. Esta sí, esta ya viene queda. Esta venía... Y pasa. Mira, sin embargo, esta sí venía queda, pero que ha hecho bien. Sí, sí, sí. Ha tirado bien, ha tirado a arriesgar. Ahora ya... Pero tú fíjate lo que son las bolas. Tiras una bola que va fuerte, adelantada y abierta y se te queda. Otra que va corta. Sí, estos son los bolos. Estas cosas se suelen ver. Es raro, pero... Y el factor suerte juega un papel importante, ¿eh? Claro, por supuesto que sí. Bueno, estamos en la final. Entre dos equipos que vienen de eliminar Casa San Pedro a Hermano Borbolla y Puerta Rupert al equipo de Río Tuerto, que todavía es el vigente ganador. El vigente campeón, claro. El vigente campeón hasta que hoy, pues... Esta bola, sin embargo, la ha sacado mal de la mano, ¿eh? Muy adelantada. No, no, pero así todo yo creo que no... Pero ahí puedes esperar al 2. Otra cosa no podías esperar donde la ha puesto. No, no, pero no la ha sacado bien, no. No venía bien esa bola de David Penagor. Bueno, pues a lo mejor esto obliga a Benito Fernández y a... Y Alfonso Díaz a buscar el emboque, ¿eh? Porque el cierre ya le tiene muy complicado. Una bola queda. Y a por él viene. A por él viene. A buscar el emboque. La ha pegado muy arriba Benito Fernández. No me están gustando los dos chicos que han tirado de 14 metros. Ni el del pulgar ni el de la mano. Creo que no lo tiene muy preparado. Me da la impresión. Antes le salió bien. Bolas muy desiguales, metidas las bolas en caja, todas. Hombre, ahora tienen que tirar a eso, Pachi. Ahora hay que tirar a embocar. No, pues también, ¿por qué vas a tirar a embocar? Hombre, hombre, por favor, que va nueve bolos y una bola queda. Bueno, bueno. Hombre, por favor, hay que tirar a embocar. Ahora igual te haces 32, que 28, que 34. Y si tienes la fortuna de embocar, te llevas el chico. Lo que pasa es que ahora el emboque está bastante más complicado. Mira, antes hubiese salido. No, pero para eso antes ya se encargaban ellos de pasarlas por el lado de allá. Las seis primeras bolas. Hombre, cuando esté con el embot en tierra dejando la bola corta, perfectamente le podías meter. ¿Qué crítico estás hoy, te parece? No, no, crítico no. Después me echan la culpa a mí, ¿eh? Que no, que no, no es crítico. Las cosas son como son y ellos lo dirán después. Hombre, ellos no estarán contentos de cómo están jugando, está claro. Mira, ahora otra vez ha tirado a pegarle, pero es que no se pega siempre que se quiere. La distancia es esa. Pero claro, va abierta. Alfonso ha tirado a pegarle ahora, ¿eh? Hombre, claro que ha tirado a pegarle. Es lógico, va más que tirar a pegarle, es lógico. Y la distancia está muy bien. Es lógico. Es la altura del primero, pero... Pero se la ha ido abierta, como se han ido antes, pues casi todas. Pero es que para este invoque es lógico que tienes que pegarle. Que yo prefiero cerrarla y que se vaya blanca antes que se vaya al 2, está claro. Hombre, claro, por supuesto. Digo yo, vamos. Y esa es la intención, me imagino, que de los jugadores. Pero bueno, porque van a dejar el chico muy abierto a Puerta Roper. Y ahora es cuando va a tener que sentenciar Puerta Roper, porque luego, si no cierra, puedes perder el chico porque vale 20 el invoque. No te vale de nada sacar 12 bolos, ¿eh? Bueno, a Puerta Roper lo que tiene que hacer es 40. Ni 45, nada más que 40. No sé si podemos oír a los armadores cuando pinan los bolos. Yo creo que van 18, pero... Vamos a ver. No hay forma, porque cantan los bolos. 18 y 4, 22, yo creo. Cuentan los bolos en el momento que se agachan, cuando empiezan los aplausos, no oye. Se oye mal, sí. No, se oye mal, no se oye. Voy a ver. 24. 24, sí. Verán 22. Es que vale más muchas veces que tienen pocos para que... Porque en el momento que cuentan los bolos, chavales... Sí, ya lo coge. Son los aplausos. Bueno, pues van 24. Una pobre jugada la que va a hacer ahora el equipo de Torres. Ahora la dejó muy corta David Penagor, 26. Bueno, pues ahora son los chicos... Son chicos que... Este chico puede valer una final siempre cuando hagas 40, ¿eh? Claro, claro, claro. Si no haces 40, el emboque puede ser decisivo. Yo creo que lo que tiene que hacer Romper ahora es jugar con el 2. Con el 2, con el 2 y pasar las 8 bolas. Sí, claro. Y jugando con el 2. No exponer a que se te enrede una bola y la dejes en la caldera. Estoy viendo que esta raya es ilegal, Pachi. ¿Qué te parece? Ilegal porque se baja un poquitín para la parte de arriba. Se baja, no, se sube. Se sube. Aquí en la curva está de aquí. Bueno. Ahora mismo... Sí, donde estamos nosotros... Es que estamos en línea. Súpera la máxima. Ese es un detalle que nos ha fijado Ochoa, el colegiado. Y hay un momento que puede haber... Pero claro, es para todos igual. Bueno, pues han maquillado la tirada, ¿eh? 35 bolos con una bola queda. Normalmente no deberían en el 90% valer para nada los 35. De 16 metros debería hacerse 40. Hay es donde un equipo se le puede ver... El nivel. Y donde puede presentar la candidatura a ganar el... A ganar el torneo. Efectivamente. Porque si no machacan a este chico, no es que le gane San Pedro. Es que le pueden perder ellos. Pero bueno. Hay que jugar buscando el 2, el 2, el 2. Así. 2-3. 2-3. Juego americano. Esa es la jugada. Juego americano. Con el 2 subes 3. Y si no subes 2. Claro. Es que ahora una bola que dejen corta es una bola muy mal tirada. Hombre. Estás jugando con un riesgo altísimo. Entonces me creo que los jugadores que ya son mayorcitos sepan a qué tienen que tirar. Muy bien, la panoja. También el riesgo es que la quieras tirar adelantada y se te cierre un poco, pegues encima y se te pueda quedar. Que no es la intención del jugador. No. Ellos... El 2. Bola abierta. Son 14 metros. No muy corta. Es poco más de virle. Claro. A 13 y pico ya virla en las esquinas. Hay que intentar abrir un poco más la bola de Fernando Cejo que se va con el primero solo. Muy bien, muy bien. Además el bolo lo ha acompañado para dejar buen virle. Sí, se lo ha puesto ahí a 6 metros. Fantástica. Jugando con el 2 puede jugar esa distancia. Pero si toca el primero es una bola muy peligrosa. Peligrosísima. Por eso estamos hablando constantemente y hay que calcular más o menos el 2. Esta misma que ha pegado encima son peligrosas. Lo que pasa es que este jugador juega de esa manera. ¿Será que tira en boca? No, no. Pues hombre. Le creo más inteligente que todo eso. Se le ha ido muy adelantada. Él quiere no dejarla corta. Él se está subiendo con el 2. Claro. Es una bola grande, una bola de 14 metros, de 2.200. Tiene el virle prácticamente asegurado. Muy bien. Están jugando muy bien. Lo están haciendo perfecto. Esa es la picardía de jugar. Y vamos a ver ahora a Rubén Aya, jugador veterano que también tiene que saber a lo que... Cualquier cosa menos dejarlas. A lo que tiene que tirar en esta ocasión. Es subir 2, que también muchas veces subes 3 con el 2. Claro. Miluco lo ha hecho. Bueno. Bueno. Él busca ahí, se le ha quedado mal el virle. Y buen virle. La ha metido en caja mucho, pero bueno. Bueno, pues Rubén Aya es veterano, ¿eh? Lo que no quiere es que se le enrede con el primero. No, no, no. Sí, pero... Él ha buscado meterla adentro. Pero con el último allí poco va a hacer también, ¿eh? Bueno, pues a ver si sube ahora 2, 2, 3. Y está cubierto. Uy, qué corta se le ha quedado. Pero bueno, le ha salido la jugada. Pero no ha tirado bien. No, no, no ha tirado bien. Ha tirado un metro y medio de altura, no más. Bueno, pues 15 de tiro. Hay una bola de 4 para cerrar. Recuerden que fueron 35 los del equipo de Casa San Pedro de Torres. El equipo de Puerta Romper que va dominando esta final con el tanteo de 1 a 2. De momento cerrándose de primeras en todos los chicos por parte de uno o por parte de otro. Ahí tiene que Rubén Aya romper el hielo. Ahí hay que... El capitán debe coger responsabilidades. ¿Cómo hace? Y ya que ha dejado un cañón allí atrás, que saque estas. Bueno, que saque estas. Estas son las que tiene que sacar el capitán. Dándoles confianza a sus compañeros y marcando una dinámica en el virle positiva. Muy bien, muy bien. Bueno, la de 4 salió. Nosotros también sabíamos que la de 4 iba a salir. Ahora la duda que tenemos es si van a salir todas las demás con esa media de 3 por bola. Hombre, la verdad es que es una bola de mucho peso, ¿verdad? Y yo creo que a poco que la sientes ahí un poco, vamos a ver. Ahí la coge también un gran virlador, que la va a meter media vueltina al pulgar, que es un maestro en este tipo de bolas. Y la metió. Muy bien. No, perdona. Muy bien. Bueno, por 19, 4, 23. Hay que intentar dejar como mucho 2 para la última. Pues sí, buscando la panoja. Con aquel cañón que dejó allí Rubén Aya. Hay que tener cuidado porque además es una bola gorda. Continuando ahora, a ver si coge 2, 3 bolos, seguro que sí. Muy bien, bola de 4. Esas bolas son las que suman, esas de 4 al medio. Y que va dejando las últimas para el 2. Es más importante dejar las últimas para el 2 que no a 4. ¿Va a ir afuera, Carlos? Sí, sí, yo creo que sí. Es una buena bola para él, grande, con volumen. Bueno, ahí dejó un volumen. Va a menos. 29, quedan 11 de Virle y quedan 4 bolas. 3 de 3 y 1 de 2. Así es. Un chico que puede marcar... No puede ser el partido. ...el devenir de esta Copa. De este trofeo de la Copa, presidente de Cantabria. Bien, ahora Fernando Cerjo llevándose los 3 de la fila del medio. Ahora hay que ver la resa. Ahí va Carlos García, una bola que hay que intentar que no se quede corta. Y luego le queda una a Miliuco y otra a Rubén Aya. Sí, claro, está bien pensado ahora porque en caso de meter 4, las otras 2 panojas. ¡Hombre! Ese está al medio. Ese está al medio, esa no hay discusión. Y las otras pueden estar afuera o al medio. Y la puso a punto, está por derribar los 4 bolos. Son 35. Hombre, están buenas manos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, 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 ahora mismo está la Iguala. Y si virlan 5, se adelantan en el marcador con 1-3. Ahí va la bola de Miliuco, que se va con el primero solo. ¡Uy, uy, uy, uy! Le deja golpe de 4 a Rubén Aya. También los buenos fallan, ¿eh? Pues sí. Y ahora le quedan 4 a Rubén Aya. Tú fíjate que la coloca y se va con 3. Pues fíjate, yo antes que no lo he comentado, lo estaba pensando, no voy a decir nada, pensando en birrar las 2 al medio. No, hombre, pero quedando 5, no. ¿Por qué no? No, hombre. Ningún problema. Bueno, pues ya te lo dije. Ya la había visto en esta jugada, Pachi. Total 39. Chico abierto. Oportunidad para el equipo de Casa San Pedro. Ha perdonado ahora el equipo de Puerta Roper. Pues ahora está abierto. Y ya saben ustedes lo que pasa cuando, perdonas, sacan 4. Que es una buena diferencia, pero no decisiva, ni mucho menos. No, 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 que va. Porque es una bola. Y seguramente que el equipo de Torre ya estaba pensando en el siguiente chico, ¿no? Sí, pero ahora es un plus, ¿eh? A su favor, ¿eh? Sí, sí. Lo que a uno anímicamente le sube, el otro le crea dudas. Ahora se marcha a Blanca la bola de Noel Gómez. Siempre que se juega una fase final, pues hay nervios, hay tensión. Y ahora los cuatro bolos de saque ya sí son muy importantes porque es anular a un jugador. Cuatro y seis que puede hacer el cinco. Noel Gómez. Ahora mismo la jugada grande ya. Están jugando irregulares, como han venido jugando en la liga. Han quedado séptimos en la liga. Cosas buenas, con cosas bastante flojillas. Y pasó, pasó la bola de David Penagos. Además dejándola en buen sitio. Hay que tirar a la raya, ¿eh? Claro. Hay que tirar a quedarse. Si pasan tres bolas. Ha subido uno, cuatro abajo. Claro. El primero, pues ya me contará cómo va la jugada. Si pasan dos o tres bolas ahí encima en la raya, puedes ir todavía a 45, 46, 44 y obligar. Y si se te queda otra, pues... Como decía aquel, a llorar al cuartuco. Ah, no. Eso desde luego. Ha tirado bien ahora David Penagos. Parece que adelantada. Yo no sé si la intención de los jugadores de Casa San Pedro también es no descuidarse del primer bolo. A por él. A por él. Pachi, a por él. Bueno, pues si lo piensa que a por él, pues podría haber hecho lo de Penagos. Subir cuatro bolos y dejar dos bolas casi a cuatro metros. A por él viene David... Perdón, Benito Fernández. Y tirar tantas bolas a enboque, pues en algún momento también puede salir, ¿no? Pero prácticamente están tirando... Nada, nada. Están tirando de 14 metros a poco. Pero es que si al contrario te saca cuatro y el que va adelante sube uno... No quedan bolas, hombre. Que se tire el último a invocar. A ver que sube él. Si sube seis o siete palos, las deja ahí a pegar o a cuatro metros o por ahí. No sé. Ellos verán como... Yo creo que con... El juego es muy malo. Yo creo... Bueno, sí. Muy malo. Y que no están acertando, pero yo creo que con buen criterio están tirando a enboque. Con buen criterio están tirando. Este sí tenía que tirar. Y el otro en vez de subir las dos bolas blancas, a ver si sube seis. Es más fácil enboque tirando cuatro bolas a enboque que tirando dos solamente. El porcentaje sube, ¿eh? Sí, sí. Si tiran las ocho, pues más también. Más. De pasar a las blancas. Efectivamente. Y después de tirarnos el Gómez, la misión era tirar encima del primero. Eso está claro. Última bola de Alfonso Díaz. El emboque les puede salvar. Ese sí que nada. No, no. Y se cerró. Bueno, pues no están entonados hoy el equipo de Torres en busca del emboque. Son cinco a mayores. Por muchos que virlen ya, pues se lo van a dejar en bandeja a Puerta Roper. Y estamos viendo un equipo de torres muy, muy irregular en su juego. Como todo el año ha estado. Así ha estado toda la liga. Una cosilla buena, luego cuatro partidos malos, dos bien. Vamos a ver esta de David Penagos. Una bola que dejó corta. Una bola que dejó corta. Muy bien, ahora Alfonso. Bueno, ¿qué te pareció la final que vivimos ayer en Ontoria, Pachi? Es fantástica. Una final, dos semifinales, 3-2, 3-2, con cosas importantísimas. Por ejemplo, qué sé yo, el emboque cuando le metió Egusquiza, que le valió para pasar. Cuatro bolas que vimos a dos centímetros de la raya que no pasaron. La gorda que la hizo Gonzalo Egusquiza en el primer chico. Gordísima, estaba cerrado. Frente a Óscar González. Estaba cerrado y después no regalaba. No regalaba, efectivamente. Pero la verdad que fue bonita. La final fue bonita, las dos semifinales muy igualadas. Gran ambiente. Ambiente fantástico. 15.000 euros para la hucha de Óscar. Pues sí, hombre, espero que haya repartido algo. Todo igual es mucho. Hombre, algo repartido con el Itri, porque por lo menos por la noche... Eso fue a cenar. Fue a cenar al Bar Cuesta. Claro. Igual que recomendamos también nosotros, ¿eh? Un buen amigo nuestro y donde van a quedar bien. Eso seguro. Y colaborador también con nuestras retransmisiones bolísticas. Así es. Sí, señor. Entonces, fíjate, ahora, si viene Benito Fernández de árbitro de esa raya, pues no es legal, vamos a impugnar. Pues el árbitro le diría, igual me equivoco yo echarme la culpa a mí, pero es igual para los dos equipos. Sin haberlo visto primero, ¿no? Sí. No, sí, mira, es un detalle que me había pasado desapercibido, pero tienes razón. ¿Cuántas bolas se quedaron ayer, por ejemplo, en el...? Sí, por dos centímetros, claro. ¿Pero subídate? Ahí tienes al árbitro de ayer. Sí, sí, sí. Que bajó para abajo como cuatro bolas por dos centímetros. Imagínate que se queda una bola como se quedaron ayer, viene el jugador para acá y dice, no, 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 porque es esto. Y le crea un problema. Claro. Bueno, pues van 32, menos 4, 28. Así se la ponían a Felipe II, ¿eh? Más o menos, eso dicen las malas lenguas, sí. Y la última bola de David Penagos. Estamos viendo un equipo totalmente desarbolado. Hombre, estamos hablando de 35 y estamos hablando de 35 otra vez. Pues ya sabes tú que de 14 metros no puedes aspirar a nada. Bueno, pues ganan 32. Con 70 bolos de 14 metros no se puede aspirar a... A nada, no, no, no. A ganar. Realmente un partido que al principio ha tenido esas jugadas, esos emboques, esas buenas bolas, pero ahora mismo que ha entrado en un pequeño bache de juego. A mí, ¿qué quieres que te diga, José? A mí me hubiera gustado más jugar más bravo. A ver si me entiendes. Jugar de 19, de 17. Están jugando dos de 14, 16, ahí ajustándose... No sé. Digo como vistoso, ¿eh? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que hasta ahora... Ya haces dos veces 35. Hasta ahora, hasta este chico, el equipo que ponía tiro... Había ganado. Había ganado. Entonces no hay necesidad de cambio. No, no, no. Si ahora, por ejemplo, le da por ganar el siguiente chico a Casa San Pedro, estoy segurísimo que no vuelve a 14. A lo mejor se va a 18 o a 19. O a 19. O a 17. A 16 no, por supuesto. 19 es un... 19 es un... Ay, 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 vaya una bola que ha tirado Fernando Cejo, que iba con más pena que Gloria. Sí, nos ha quedado de auténtico milagro. No, digo que... Iba con más hambre esta bola. Que San Pedro está muy acostumbrado a tirar de 19, es el tiro máximo de su bolera, y le ha jugado bastante este año en Liga. Pienso yo, no lo sé. Otra que pasa. Bueno. Bueno, ha puesto ahí dos bolas. Y atiende, que esta venía adelantada, ¿eh? Sí, sí, mire, mira. Mira qué riesgo. Bueno, ahora ya aunque se les quede una, ya con ese virley... No, no, nada, ya tiene para abajo... Pero si se queda una bola, es mal tirada. Sí, a punto, la primera de las dos ha estado a punto. Esta venía un pelín... Adelantado a pegar, no sé yo por qué motivo es eso, pero bueno. No, porque se le van adelante, pero no está bien, ¿no? Pero esto, por mal que venga, yo creo que es un 3-1 claro. Y con 3-1 claro le obliga al equipo de Torres a ganar tres consecutivos. Efectivamente, porque podían empatar a tres, pero... Que puede pensar, también lo hicimos en la acabada, pero seguramente que con mejor juego que el que están desplegando en la jornada de hoy, ¿no? Sí, no, lo hicieron en... Perdón, en Oja. En Oja. Van 15 bolos, recuerden que ganan 32. No hay ningún problema, hay que pasar esa bola con dos bolos o blanca incluso. A ver, incluso aunque no la pase. Efectivamente, la cosa es pasarla. Con el virley que tiene, yo creo que ya tiene suficientemente. Sí, lo harían, lo harían, pienso que también, pero bueno. Es lo mismo, es lo mismo. Decido 15. Bueno, pues 15 bolos. Ganan 32. Ganan 32. Popular Televisión les está ofreciendo esta final. Recuerden la próxima cita jueves. Si es posible, a partir de las 10 de la noche, pues les podemos ofrecer ese cuarto trofeo a ONG. Con importantísimos premios, como les hemos dicho anteriormente. Un primer premio de 5.000 euros. Donde vamos a contar con la presencia de los seis primeros en el circuito de puntos de la temporada 2015-2016. Y las promesas que podemos decir ya realidades, Víctor González y José Carlos Alonso. Un José Carlos Alonso que parece que se ha quedado, ¿no? Un poco. Bueno, este año el hombre, pues igual ha tenido algún tema que se le ha complicado anímicamente. Pero es un jugador del cual yo espero mucho. Yo creo que es un jugador muy interesante. Me encanta verle tirar al pulgar, sobre todo de atrás. Y Virlando los busca. Y Virlando los busca, efectivamente. Y luego Víctor, pues muy bien. No es el Víctor de hace dos temporadas, pero tampoco el de la temporada pasada. Ha mejorado. Y yo creo que de Víctor también se espera mucho, igual que de su hermano. Estás enamorado del hermano, ¿eh? Me gusta. Es un chaval de 16 años que le viene pegando fuerte. A ver si vemos algún recambio, porque me decían el otro día varios aficionados que siguen en los mismos de muchos años. Dice, no tienen más que ver el torneo campeón del Banco Santander. ¿Y más que van a estar? De 20 años, 12 victorias para Óscar y para Salmón. Y haciendo. 5, 6, 6, 6, 6. Más los otros 8, una. Una cada uno. O sea que no ha habido ningún jugador que ha repetido dos veces. Hasta los 45, 46, Salmón y Óscar y esos van a estar ganando títulos a manta. No puede falta que salgan. Tienen bolos que no los tienen los demás. Los tienen los demás en un concurso que te pueden hacer 140, pero al siguiente te hacen 121. Y los otros te sacan medias de 138, 135, 140. Y claro, sacar esas medias en tres concursos, palabras mayores. Y están capacitados media docena de jugadores como mucho. Bueno, pues 35 bolos. Subimos al marcador ya el 1-3. Y no se oye ningún aplauso en esta final. Hombre, es que es mala. Porque de momento no están haciendo mérito los jugadores para ello. Tímidos aplausos. Yo creo que aquí el público está más decantado por el equipo de Torres que por el equipo de Puerta Roper, Pachi. Pues no, yo creo que estarán al 50%. Lo que pasa es que el juego es frión. Es oso, ¿verdad? Es oso. Bueno, pues vamos a hacer un alto para la publicidad. Y volvemos para ofrecerles el quinto chico. Al Bema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Al Bema Corrent, contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Al Bema Corrent. Madrid, Asturias y Cantabria. En Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje no es todo, donde quiero hacerme viejo. Y el domingo a los bolos y conmigo... Bar Cuesta, teléfono 942 82 05 35. Cerrazo. La calidad y el precio en su alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en Sanitarios, Griferías... Accesorios, Mamparas y las mayores novedades en Azulejos. Todo en primeras marcas. Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernoles. Parcela 15A. Teléfono 942 83 48 16. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Gena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios. Comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, polígono industrial de Guarnizo. La Junta Vecinal de Loredo y la Asociación de Comerciantes les invitan a disfrutar de su gastronomía. Ven a Loredo. Día y noche trabajando desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías madre 1-3 Es el marcador Vamos a ver el tiro que pone Puerta Roper Que me imagino que siga en los 16 Viendo que le han salido bien anteriormente, ¿no? No tiene por qué cambiar Le está saliendo muy bien Lo que está bien no debata cambiarlo A ver, ahora sí es legal a la raya Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí Ha rectificado un poco Hay allí una pequeña chepa Pero bueno Se ve que se va Vamos a ver Supongo que ponga un emboque de apoyo de 20 O de 10 Igual hasta de 10 Igual la misma raya que ponía la mano Sí, al pulgar Sí Bueno, yo creo que con buen criterio Cambia al pulgar Sí, pero aquí lo ha perdido Viendo que a la mano Ni se han aproximado casi Claro, está bien, está bien Y... Sí, sí La misma raya que ponían a la mano Pero la ponen al pulgar Exactamente igual Y los 16 metros que ha venido poniendo Puerta Roper Vuelve a repetir Cosa lógica Me parece perfecto Raya alta al pulgar El emboque vale 10 Raya alta al pulgar El emboque que vale 10 En el momento... En el momento... En un bote en tierra Perfecto para salir En caso de conseguir un nuevo chico El equipo de Puerta Roper Se adjudicaría la copa Que se la ha venido atragantando En las últimas temporadas Pues sí, la verdad que sí Y en caso de conseguirle Casa San Pedro, pues seguiría habiendo partido pero tiene la obligación de ganar tres chicos consecutivos por ninguno de Puerta Roper si quiere llevar el título hasta sus vitrinas. Se les ha puesto muy cuesta arriba hoy la copa Tienen, como se dice en tenis, set ball más ball el equipo de Mali Año. Y te da una tranquilidad también ese resultado Primera bola pegándole encima Emilio Antonio Le veo muy atinado a Emilio Antonio, subiendo cinco bien, tuvo un pequeño error que se le quedó una bola por mala fortuna, embocó con la siguiente primer chico, bueno, está jugando bastante bien, virrando bastante bien quitando el fallo ese anterior cuando hicieron 39 que la metió de uno Mira dónde ha votado Pero es una bola de Emilio Antonio Es una bola de Emilio Antonio No hay muchos Esa bola no va corta Esa va corta a 40 centímetros No, 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 a menos A 40 de ahí Por ahí entran los emboques Sí, pero Nada destaca ni cosas raras Es que la bola como la tira Emilio Antonio no la tiran tantos Mira cómo va esa bola que lleva las vueltas justas, las vueltas precisas Bueno, pues se convierte Emilio Antonio Rodríguez en el pichichi del partido En el pichichi Sí, sí, tres, tres lleva Y además en momentos Que han valido los tres chicos No, no, y en momentos claves Dos chicos han valido Este no lo sabemos todavía Porque es abrir con Jolín, dando una confianza Dando una garantía de la leche Se le cerró ahora a Fernando Cejo Ahora es cuando hay que tirar a bolos Y una que se pueda cerrar Eso es Porque es que está abriendo Mejor imposible, Emilio Pues sí Está abriendo fenomenal Mira, ahí Casi, casi A 25 centímetros ha pegado aproximadamente Sí, esa bola es de Emilio en boca ¿Qué te parece? Bueno, por la grasa que pueda llevar Pero bueno, a punto hasta de embocar Pero no, no, pero bien Bien tirada Es una bola que va bien tirada Porque no pierdes bolos Y puedes embocar Todo lo que vaya a la estaca mal tirado Si coges el bolo por fuera O sea, el bolo a favor Pues puedes embocar Que todos los chicos Va a ir obligado el equipo de Sí Eso cambia En todos va con un emboque Claro Y eso cambia Porque el tópico ya es la primera bola a embocar Claro Cuando el equipo que va de mano no emboca Pues tienes tú la sartén por el mango Mira Mira Y bola queda igual Vaya una jugada Vaya una jugada Bola queda Espera un poquitín No, no, no ha tocado el emboque La bola es queda La bola es queda No, no, se la ha dado pasa ahora No, 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 no Se la ha dado pasa Hombre, yo no sé si toca por allí Pero si no Se la ha dado pasa Es queda Me parece que está perdido el árbitro Es queda Es queda Esa bola es queda Esa bola es queda Esa bola es pasa Se la ha dado pasa No ha tocado el emboque Si ha tocado el emboque es válida Es válida ¿Le ha tocado? No es emboque Pero es válida Yo no me he dado cuenta Si la ha tocado Si la ha tocado ¿Qué es lo que reclaman los jugadores? Si ha tocado el emboque Si la ha tocado Si la ha tocado Eso es En la posición que ha quedado esa bola Eso es Si no lo hubiese tocado Era queda Porque no ha llegado a la red Pero si la ha tocado Ya en el momento ese Hace pasa No es emboque De todas las maneras El árbitro no lo tenía muy claro No Ha estado ahí patinando Ahora sí Ahora para que no haya dudas Ese emboque de Rubén Gaya Hombre, la verdad es que Me creo que sí Que la haya tocado Porque ningún jugador De equipo contrario Tampoco ha protestado No, no, no ¿Para qué? No van a perder el tiempo Incluso la gente De Casa San Pedro Que estaba en aquella En aquella banda Que ellos sí Ah, pero Oliva Oliva ya sabes tú Que es un hombre muy correcto Siempre No, no, pero sí Ya, ya Pero bueno Si no lo ha tocado Lógicamente Lo habrá visto así Si no Con el 3-1 Y como venía en el tema Lo mejor es eso Y los jugadores Acá ya también Me parece perfecto Ya, ya Pero sí Pero porque los jugadores Habrán visto Que él habrá tocado Si no, cómo no Tú tienes que defenderlo Tú, yo no lo han Tú bajas Le dices eso Tú has visto alguna acción En un penal Tiene una jugada de esas Que el árbitro se vuelva atrás Nunca Ya, pero sí Mantiene el criterio A un equivocado Pero aunque no se vuelva atrás Tú si ves que La bola es queda Tú protestas Y das tus quejas Ahora Si crees que es válida Pues para qué van a protestar Bueno, pues yo creo Que esto ya Con la volada Que lleva el equipo De el equipo De Puerta Roper Vamos a esperar un poco Con los dos emboques Y cómo va el partido Yo creo que está esto Visto para sentencia Porque le va a obligar A tres emboques Y incluso hasta Tiene que tirar bien Seguro, seguro Muy decisivo Miluco En las aberturas De Chico Que ha abierto De cuatro chicos Ha abierto tres con el emboque Lo que quiere decir Que Te ha complicado Ha dado confianza A sus compañeros Y te ha complicado La vida Al equipo contrario Porque el equipo contrario Cuando pones el emboque Es pensando Que son ellos Los que le tienen que Sacar Y que emboque El jugador Que lanza en primer lugar Es muy difícil Le vino bien a Emilio La primera bola Que se le quedó Que le obligó A tirar a él Porque si no Tiras a jugar a bolos Y era más difícil De embocar Hoy estaba inspirado En forma de De embocador Emilio Muy bien Y bueno Pues cada vez más cerca Al equipo de Puerta Roper De conseguir un título Que hacía ya tiempo Que se le resistía Sí Hacía tiempo Que se le resistía Y con esto La liga la ha tenido ahí Este año La han perdido ellos Más que ganar La hermano Borbolla Esas cosas suelen pasar ¿Quién iba a decir a ti Que Renedo le iba a meter 4-0 a Sobarzo? No se jugaba nada Renedo Y le puso el emboque allí Sin jugarse nada Y le ganó Y luego le hizo 46 y 47 De 14 metros Bueno pues mira Ahí se demostró La gran deportividad Y el gran mérito Del equipo de Renedo No podemos decir Lo mismo de todos No Jugó como tenía que jugar Como jugaba siempre El emboque por ahí 14 metros Y jugando a ganar A ganar Como tiene que ser Eso es Un aplauso de Chapo Para la Peña De Renedo Lo mismo decimos Una cosa que otra No podemos decir Lo mismo de todos Durante la liga Y aquí ya Pues la obligación Va a ser Yo creo que mucha Para el equipo De Casa San Pedro Además un equipo Que ya está Totalmente caído Si se ve Que está ya caído Ha venido a hacer Pues un partido Como ha estado jugando Esta temporada Sin embargo Rópero ya ha hecho Un partido Pues a confiar En esos chicos Del emboque Le ha venido Muy bien Muy bien Pero que se ha visto Sorprendido A Miluco Abrir hoy Claro Con tres emboques Son muchos Los bolos A los que van a mandar Yo creo que se habría Que dar un trofeo O un premio Al jugador más destacado Yo creo que sería Miluco Hombre por supuesto Ha tenido una responsabilidad En el triunfo A eso te voy El más decisivo En el partido Lo decisivo que ha sido Porque es muy difícil Envocar Con las primeras bolas Total 66 Total 66 Tú fíjate Mandan a tres emboques Y a 37 a bolos Y claro Cuando tienes que embocar Espero ver Las bolas cerradas Por la calle de cierre Ah bueno Vamos a ver Pachi No las espero ver Por el lado de acá Pachi Que el jugador Lo que trata Es de tirar De tirar a pegarlas Lo que pasa es que Hay veces que tienen Mejor el pulso Que otras Ahí habrás ahora Como a ti también Yo aquí no dudo En ningún momento Que el jugador Es el principal Sí hombre Sí Que más interés ponen Que salgan las cosas bien Por ahí Por ahí va bien Un poquitín más cerrada La bola No hubiera ido para allá La distancia es buena La bola de Noel No es la bola de Emilio Bueno Pero se invoca muchas veces La bola de Noel No invoca donde ha invocado Emilio Bueno pues podía invocar Porque no va a poder invocar Porque lleva menos vueltas Pues de acuerdo Lleva menos vueltas La bola no viene ni parecida Mira Bueno Esa perfectamente El bolo la ha pegado Pues mala suerte Bien Pero tú te das cuenta Que esa bola no tiene que ver Con la de Emilio Bueno Y esa bola de Emilio Es emboque Bueno Podría ser emboque Por las vueltas que trae Por la grasa Aunque es mola más pequeña Aunque aquí ha botado un poco Que la ha cogido A medio Bueno Bueno pues yo creo Que esto ya está Mira Emboque Emboque Un emboque Pues no les queda nada Cualquier jugador De estos que quedan Le saca mejor pegándole Que a bote en tierra Y es más difícil A lo mejor Pero Y con muchísimo más riesgo Con una raya máxima Tú ya verás Como las cinco bolas Que quedan de tirar Van a venir adelantadas No van a venir a dejarlas cortas Bueno pues Porque no tiene menos confianza Y es más difícil incluso Claro Porque el jugador El jugador sabe Sus posibilidades Bueno O sea no viene a nada Porque venía muy ancha Es que hay jugadores Que la forma de su juego Si puede meterle a bote en tierra Caso de Emilio Y no muchos más Y no muchos más Y la inmensa mayoría de ellos Pues Pues tienen que pegarle Encima del primero El tema es muy complejo Mira Otra Bien tirada Bueno pues sí Ahora ya tienes que tirar A pegarle Ya tienes que tirar A por todo Y es más difícil Ya lo sabemos Pero hay jugadores Que la forma que pueden Y mucho más riesgo Con la raya máxima Y los jugadores Que tienen la posibilidad de invocar Pues la mayoría de ellos Es pegando el bolo Ahora Jugadores que tienen Lolo Laviz Puede tirar a bote en tierra Como tira Miliuco ¿Vale? ¿Sabes? Porque la bola va Y va con todas las revoluciones Bueno José Que se acabó la final Se acabó lo que se daba Un partido yo creo que soso ¿No? Hombre ya ves tú los aplausos Que has oído Sí Es una pena No ha transmitido nada el partido Porque queríamos A nosotros nos gusta Cuando hay emoción Es que cuando no lo hay No la podemos ni dar Nada más que llevarnos La contraria un poco Para que haya un poco de Un poco de ambiente Claro Pero ustedes no se preocupen Porque no pasa nada Además no es normal Que coincidan dos comentaristas Cada uno lo ve de una forma Cada uno opina Y no quiere decir Que tenga la razón uno ni otro Sino que cada uno lo ve de una forma Igual que los muchísimos aficionados Y los muchísimos Seguidores que tenemos En estas retenciones políticas Que cada uno Unos darán la razón a Pachi Otros a mí Unos dirán Pues sí Pues tenía que haber tirado a esto Tenía que haber tirado a otro Se acabó No creo que virlen Y no necesitan ni virlar Los jugadores de casa San Pedro Porque el triunfo Se va para mal y año Hay que felicitar a Puerta Roper Unos cuantos años después ¿Por qué virlan ahora? Pues no tienen por qué virlar Yo creo Vamos no lo sé Ellos sabrán No sé Yo creo que ya Bolos no les quedan prácticamente Ya casi a nueve por bol Alcanzarán No Pues no lo creo No lo sé No lo sé La verdad Bueno pues un partido que En hora y media ha quedado resuelto Pachi Pues muy bien Muy rápido La pena es que no ha transmitido ninguna emoción De ningún tipo Al principio un poco Con aquellos emboques Con aquella Casi la mayor emoción La jugada que ha rozado La bola El emboque Pues sí ¿Eh? Pues sí Que el árbitro estuvo ahí el hombre En dos fases Se me quedó Y luego reaccionó con el roce de la bola No, no Reaccionó cuando los jugadores de Puerta Roper Claro Le dejaron cuidadín Cuando él ha visto que no ha Protestado ninguno del equipo contrario Yo no sé si el árbitro auxiliar de Mesa Que estaba bien colocado Yo creo que la auxiliar quizás le haya dicho algo Yo con la particularidad No creo que de 16 metros Un jugador de Roper le haya dicho Oye que ahora le ha rozado un pelín Bueno pero si cuela Tiene una vista de Vamos Pero si cuela colador Yo como ya necesito gafas Pues no lo he visto desde la posición Ya si no las llevo Ya no leo ni el periódico Ni leo nada Hoy no somos esquilados aquí A la gatera Son la vejera nene Sí Ah no te pises que es otra cosa Eso va con el carnet de entidad Hombre Bueno pues que Que esto ya Cumplió El final Y que el año que viene Pues vamos a tener un partido de Supercopa Muy interesante Entre hermanos Borbolla y Puerta Roper En la bolera de Zarazo Muy interesante Muy interesante Así es Así es Ese derbi deseado por todos los aficionados Que hace muchísimo ya Que no se Que no se celebraba Yo pedir a los telespectadores disculpas Porque pensé que la grada de arriba Donde está para las autoridades Iban a poner para la foto Pero Se ve que se han dispersado por ahí No estaban cómodos Han buscado la sombra Como en los toros Y bueno Hemos tenido el amigo Faito Más cómodo Tú fíjate Todo para él Aunque ha tenido que meterse un poco al córner Pero bueno Era para librar el sol Bueno pues la última bola de Benito Fernández Si a continuación entregan el trofeo Rápido, rápido, rápido Se lo ofrecemos a todos ustedes Si no Nuestro compañero tendría que arrancar Para la calle Magallanes Ahí vemos a los jugadores de Puerta Roper Hacer una piña Ahora sale Gabri Cajigas Que nos decía Eli Miluco Diez minutos antes del partido Que no sabían A quién iba a colocar en la plantilla Rubén Haya Así nos lo dijeron No dicen la verdad ni No dicen la verdad ni al médico Ni al médico yo creo Pero bueno Pero bueno Han ganado Han jugado muy bien Lo han merecido Y todo muy bien Bueno pues Bueno pues como Sí Va a dar Vamos a Vamos a aguantar un poco Vamos a aguantar un poco la conexión A ver si hacen la entrega del Del trofeo Vamos a ver Hay Carlos García Que le coge en volandas A A Emilio Antonio Hombre ha sido el artífice Sí señor Ha abierto con tres embocas Entre chicos Y eso es importante Están manteando Emilio Antonio Rodríguez Y vamos a ver Si se entrega el trofeo o no Bueno pues Le hemos hecho ya la seña de 40 Al alcalde de la cabada Por lo menos para ver Si quieren ponerse de frente A la cámara Y Miguel Ángel Revilla Presidente del gobierno regional Pues seguramente que va a ser Quien le entregue el trofeo Al capitán de la De la peña bolística Puerta Roper Madrazo bien eh A colocar Sí Es que yo creo que Alguno tenía que darse cuenta De que somos el único medio de comunicación Que está ofreciendo este partido Y que menos Que ponerse un poco de cara No a la galería Sino de cara a la cámara Eh Anteriormente a las chicas No ha sido posible Un año más Y en esta ocasión Bueno pues parece que han atendido Un poco El sentido común ¿No? Vamos a ver Porque Se demora en demasía La entrega del Del trofeo Al campeón Y a su campeón Y ahora sí El presidente del gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla Va a entregar el trofeo Al equipo campeón A Puerta Roper Que viene con todos sus efectivos Están contentos eh Porque un título también Les hacía falta Al equipo de Puerta Roper Yo creo que sí hombre Llevaban tiempo sin conseguirle Ahí está Miguel Ángel Revilla Entregándole a los jugadores Y al final han hecho Un año bueno Al final se puede considerar bueno En primer lugar ¿Les da la pequeña? ¿O la grande? Pues no sé lo que les dará Bueno pues con la entrega De este trofeo Ponemos el punto final Pachi nos vemos el jueves En Mazcuerras El jueves en Mazcuerras Cuarto trofeo aún Muchísimas gracias por su atención Muy buenas noches Desde la Bolivia de la Cabada Triunfo Campeón de la Copa Presidente de Cantabria Puerta Roper Y de esta forma Pues ya lo decimos El próximo año La Supercopa Hermano Borbolla Campeón de Liga Frente a Puerta Roper Muchísimas gracias Que tengan ustedes Un feliz descanso Muchísimas gracias por su atención Arriba el Cachí Punta Oco Que empieza la partida Tu pontiro y yo botrón Quien le saque, le bautiza Tiembla el corro de emoción Bajo la ñosa cajiga Ha escuadrado hasta el tablón Una bola retortida Tabernero, tabernero Tabernero Consejería Educación Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado Por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos Mantenimiento y telecomunicaciones Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639-812-102 Dioño de Pielagos Pasión Empieza con la persona que tienes más cerca Saltando de una a otra Casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea su propia onda expansiva Tu familia, tus amigos, tus clientes La pasión es contagiosa Por eso, sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia, tu aseguradora suiza Inmobiliaria Portilla Especialistas en venta y alquiler de propiedades Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios Próxima apertura de nueva oficina En el centro de Maliaño Avenida de la Concordia 18A www.inmobiliariaportilla.com Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología Para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes La fábrica y exposición más grande de Cantabria Pionera en la incorporación de la maquinaria New Rio de corte por chorro de agua Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas Especialista en elaboración y colocación de encimeras De cocina, baño y arte funerario Solicite presupuesto sin compromiso Marmolería Pefersa Carretera Mercadal Cartes Teléfono 942 81 92 42 www.marmoleriapfersa.com Todo en mecánica y reparación del automóvil Isidoro Sanjusto Electricidad y electrónica del automóvil Mecánica en general Reparación de vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo clean Aire acondicionado Cambio de aceite y neumáticos Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía Isidoro Sanjusto Polígono Mies de Molladar Cartes Triple V Opel Insignia con control de velocidad adaptativo Mira lo hace mi coche Ahora está acelerando 50 60 Pero ahora estás frenando Sigue siendo mi coche Opel Insignia Innovación en cada detalle Por 20.990 euros Incluye Opel OnStar con Wi-Fi 4G Grupo Autopalas En Avenida Parallas 20 Santander Y Carretera General 12 Cartes En Thanos Zorralavega Café Taberna Prado de Santa Ana Menú del día Menú fin de semana Comidas a la carta Raciones Platos combinados Ambiente musical Donde podrá disfrutar De su amplia terraza Café Taberna Prado de Santa Ana Paseo Fernández Vallejo Thanos Palsan Todo en carpintería de aluminio y PVC Con aislantes térmicos y acústicos Ventanales Galerías Mamparas de oficina Cristalería y persianas Nuestra experiencia Tanto en fabricación como en obra Avala la calidad de nuestros trabajos Palsan Tenemos lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero sin número Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana Bodega La Cascada Almacén de vinos Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera En sus amplios comedores Carne de Cantabria Embutidos de primera calidad Saladas incomparables Toda clase de picoteo Bodega La Cascada La calidad de sus productos Y el servicio Es su gran referente Calle Joaquín Mustamante 14 Santander Ventanas Arsán Ventanas de calidad En Ventanas Arsán Fabricamos la última generación De perfiles Rejau Que mejorará La eficacia energética De su vivienda Ventanas Arsán Las ventanas Que trabajan Para que usted ahorre Ventanas Arsán Ventanas de calidad Recta de Eras Y 942 55 84 44 El buen surf En las escuelas de Loredo Ventanas Y 842 55 ¡Gracias!